Bueno, familia, ahora vamos a ver quién estaría este camper. Vamos a tocar aquí en la puerta. ¿Quién anda aquí? Ah, mira, Eduardo Marván, aquí está con nosotros. En la madre, por favor que me agarran en calzones. Ándale, pues, vente para acá. Vamos a pasar, porque no vamos a publicar. Por favor, es su camper. Secretos, muchas gracias. Préndale la luz, préndale la luz. Estaba echando una jetita. ¿En ese espacio estabas echando una jetita? Sí, hermano, mira, aquí quepo perfecto. Aquí te acuestas y ya, hasta que te diga la verdad. Para grabar, ¿qué? Ya. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces tenemos ya fresquecito y listo. Fresco, fresco, aquí quitándome la lagaña. Quitándome la lagaña, muy bien. Oye, a ver, cuéntame, ¿traes mochila? ¿En qué te viniste hoy? En mi mochila, en mi moto. Ah, mira, casco y toda la cosa. Casco. ¿Eres de los que usa cámara en su casco y todo? Por supuesto, por supuesto, mira, aquí la traemos. Sí le sabe, sí le sabe, miren. Aquí la traemos, que es para el canal. Aquí están los guantes, siempre hay que tener protección. Protección para todo. Aquí está la buena. La buena. La camarita. ¿Qué no ha de haber aquí? Sí, en mi recámara la pongo. No, no creo que no es cierto, mi amor. Miguel, no es cierto. A ver, vamos a revisar tus cosas, a ver qué tal es. Por favor. Bueno, como buen niño estudioso, trae su libreto, por supuesto. En la escena que me tocaba. Para que vea que la escena que le toca. Cargador de celular, cargador de la cámara. No bueno, o sea. Sí, 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 ya está dando las últimas. Ya está, exactamente. Le salchiché. Ajá. Estoy traiendo las salchichas para la dieta. Oye, sí vi hoy en la mañana una de sus historias que come salchicha sin albur, sin albur. ¿Por qué come salchicha? ¿Sabes qué es el mutido? Sí, sí, sí. La nutrióloga, hermano. Ok. Yo sigo, mira, a mí la vez pasada te dije, la nutrióloga me bajó 16 kilos. Ah, por supuesto, estamos platicando de la nutrióloga. Me bajó 16 kilos, entonces, pues, lo que me diga. Tú lo haces. Pues sí, hermano. Y estás al 100. Pues a veces, sabes que la fuerza de voluntad, pues, flaquea y luego, sobre todo si sales con amigos o van a cenar, es muy difícil mantener la dieta, pero intento, intento. O sea, a veces sí. ¿Cuántas veces la rompes al día? Bueno, a la semana. A la semana, es que depende, me puedo aventar dos semanas así cumpliendo la... Pide la letra. ...vigurosa y de repente, no sé, voy con Miguel y Miguel, hijo, hombre, lo que sea y pues tengo que romperla. Esas son malas influencias, yo no tendría por eso malas... Por eso yo no tengo amigos aquí. No, 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 pues, te lo prometo, mira, aquí el vicio. El vicio del cigarno, vamos a poner marcas, obviamente. Este... Le Gafetouche. Ajá. La cartera. Anda, le te vas a ver cuántos millones hay aquí. Soy actor. ¿Y el candado, por qué? El candado, pues, para el gimnasio que no me anden robando mis cosas. Oye, pero si eres actor, pues, cazan las lomas y cazablanca y todo, ¿no? ¿Qué o no? No, no, mira. No lo tengas que ser mal. Vuelan así las hormiguitas. Ah, ándale. Las hormigas, las mariposas. Bueno, si hay hormigas voladoras, déjame te digo. Sí, sí, sí. En Veracruz hay hormigas voladoras. Salen volando mariposas aquí. Mira. Dos pesos. Me lo regalo. Exacto. Para el cambiecito del... Para el cambio de... Exacto. Para el camión. Mi gorra no puede faltar. Para el gimnasio. Ajá. Unos calcetines porque, pues, hay que ser limpios una vez que suda la pata. Si no, se hace un caldo todo. No, que no se vea a qué gimnasio voy, pero... Yo también voy a ese, no hay problema. No, pero, pues, para que no se vayan marcas. Exactamente. No hay que darles promoción. Quieren que se vea la promoción. Oye, pero qué bárbaro, tú le cortaste esto. Te cortaste las magas para verte más armado, ¿no? Para ver más armado. O sea, vas con las muchachas y le dices, ay, mírame mis músculos. Así, le aplicas la de, la de, ay, ¿el baño está por allá? Exactamente, exactamente. Disculpa, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está? ¿Por allá? ¿Por allá está el baño? Exactamente. ¿O por allá? ¿Por dónde está? Exacto. Tú muy bien. Este, mis pants en la madre, güey. Y ahora sí me capaz de gacho. A ver, ¿qué? Mira, y aparte, Miguel Martínez, ¿qué pasó aquí? Oye, qué bárbaro. Ya uno ha usado. ¿Cuándo lo usaste? ¿Cuándo lo usaste? No mames, este también está usado. Este... Los dos están abiertos. Todo bueno. Me cuido, ¿no? Es importante mencionar... Pero está todo rojo. Es importante mencionar que el señor se cuida y eso es interesante. Eso es muy bueno. Más vale condón en mano. Como dice el dicho, más vale condón en mano que nueve meses y un enano. Sí, 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 ya no sé qué decir. Ahora sí me agarraste la movida. De bajada, papá. Pues sí, es normal, ¿no? La pregunta fue, ¿cuándo lo usaste? A ver, estamos a... Yo aquí ya por eso... 12 de junio. A ver. Pero mira, hasta sudando está. ¡Qué pez! Ayer. Esos fueron de ayer. Esos fueron de ayer. Esos fueron de ayer, definitivamente. Yo te digo, este, en la otra, sin acá. ¿Qué más hay? Ups, no hay nada. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué, qué, qué? Jesús. Bueno, gracias. Ya no te vamos a poner tan a la presión, pero ahora quiero saber qué hay en tu celular. Ok. Ahí vamos a descubrir, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿En mi celular qué quieres ver? Pues va, préstamelo. En la torre, date. Vamos a ver. Vamos a checar primero que nada, Whatsapp. Vamos a ver. Puro castings. Tacataca, tacataca. Ahí está, mira. Ahí está el del delito. Miguel Martínez. ¡Torre! Gordo, ya te estoy quemando. Mira nomás. Mira, ahí hay un gordo. Es mi primo, es mi primo, es mi primo. Está bien, está bien. Ya está justificando. Y bueno, mil conversaciones, mil conversaciones que tiene acá. Pero bueno, ya es algo que ya sale por otro plano. Vamos a buscar, ¿dónde están? Ay, ay, ay. Ya me fui. Acá está, no están. ¿Fotos? Sí, acá están las fotos. ¡Santa madre! Aquí sí vamos a ver qué está pasando. Pero vamos a ver si tienes videos acá, chacalones. Híjole, no. No, no, no. ¿No va? No, no, no. Aquí hay un trasero. ¿De quién es el trasero tuyo? Ese es mío, haciendo ejercicio. Míralo. Pero no se ve. Uy, no, no se descargó. No se descargó. Y cambiaste de equipo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ahí como pueden ver, pues no hay nada de fotos, todo tranquilo, no hay nada comprometedor. Ah, mira. Ah, es que le hacemos bullying. Haciendo la comparación. Miguelón, Miguelón. Miguelón, muy bien. ¿Y este loco qué onda? Como produzco cortometrajes, producí un corto con Alejandro Izaguirre y le tuve que poner una... Le partiste a su madre, por lo que veo. Sí, una pequeña. Usaste la fuerza bruta. Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, mira. Así de... Esos podríamos ser tú y yo, pero te preseas. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahí están los cambios, te digo, ahí es cuando pesaba 105 kilos, hermano. ¿En serio? Sí. Día 1, ahí está. Para que vean que sí hubo progreso. Y al hoy por hoy, ¿cuál es el hoy por hoy? No, hoy no me he tomado fotos. Bueno, digamos día 10, acá tienes un... Va bien, ¿no? Sí, la gordura, la gordura. A ver, muestra cómo va todo. Pues ahí va, hermano, o sea, echándole caminitos. Se ve bien, se ve bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, se ve muy bien. Ahí va. Lo importante es que vamos bajando. Ok, creo que aquí no encontramos nada comprometedor. Ahora vamos a ver lo que más puede comprometernos actualmente, que es el Instagram. No se puso nervioso, así que... No, ahí no. Aparte, como que no carga. Ahí está, ahí está. Listo. Vamos a ver. ¿Mensajes? Mensajes. Por favor, chécalos. Puros hombres, ¿qué pasó ahí? Pues, Miguel. Mira, puro Miguel. ¿Qué haces despierto? Dice el otro. Ay, qué haces despierto, compadre. Qué bárbaro. Pláticas de mujeres. Qué bárbaro. Muy bien, ya. Puras mujeres. No, y ahora sí en el celular puedes checar lo que quieras. No hay nada comprometedor. No tiene, no tiene... A lo mejor algo con mi mujer, pero... No tiene nada comprometedor. Entonces, eres un niño bien portado. Vamos a ver a quién le vas por FaceTime. A nadie. Ah, no, sí. Ay, la madre. A Pau, a Johnny, Anda. Pues, hablas a la llegada del Anda y dices, hola, Dele, ¿cómo estás? ¿Me va a aumentar los precios? Ya subió. Ya subió la calidad de extranjero. Mira, Miguel. Habló Miguel y no le contestó. Mmm, 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 mmm. Ok, Lalo, te voy a entregar tu teléfono. No hay prueba de delito. Ah, espérate, me faltó lo más importante. Ajá, el Safari. ¡Oh, historial! Espérate, ¿dónde está el historial? Aquí en la libretita, en la libretita. Aquí está la libretita. Madre. Vamos a ver. Sí, chocé. Mario Bautista. Ah, ajá. Espérame, está saliendo un buen en Instagram, la canción esa, y me entró la rebambarimba de qué canción era, y me metí a verlo. Ok. A ver si no sale por ahí algo... Mira, Miguel Martínez. Híjole. No, definitivamente sí aquí hay algo, eh. Ahora, exclusiva. Acabamos de grabar un video que se llama lo que la... hoy que te vuelvo a ver, es que ya llevamos varios, y estaba checando que sí se hubiera subido bien. Ok. También te amo, gordo, pero... ¿Tiene Assassin's Creed? Cheat codes. Un jugador empedernido que juega esto. Sí, sí, a veces soy geek. Yo también lo he jugado. Yo también lo he jugado, yo también lo he jugado. No hay nada como así de UG's, U-Porn, X-Videos, RedTube. Ay, yo me sé todas las páginas, ¿verdad? Este, no, pues es que eso es la computadora, ¿no? Ay, 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 ay. Entonces es que el celular se ve chiquito, hermano, entonces... Sí, uno necesita a veces un poquito más de zoom. No tienes feeling. Exactamente. Ven, Lalo, te voy a entregar tu teléfono, está libre de pecado. Libre de pecado, ahora sí que como badaboom no hay nada. ¿Sabes qué deberías de hacer? ¿Qué? Mira, el reto este de si son fieles o no a los cabrones actores y actrices. Híjole, los dejaría todos en mal, pero sería muy bueno, ¿eh? Mira, por ejemplo, ¿te puedes meter a Messenger para saber que yo sí soy fiel, hermanito? Porque lo borra todo. No, no lo borro todo. No, es broma. No, ve, 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 por ejemplo, todas las conversaciones, ¿qué haces con tu mujer? No, no es cierto. Ah, ok. Con mi mujer es Miguel. Ok, ok. No, con mi mujer que está ahí, que siempre me apoya. Pero, ve, están buenas las pláticas que te hacen la gente que no te conoce. Exacto. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. O sea, como que muy tranquilo, ¿no? Es que luego te ponen hola y les pones hola y te vuelven a poner hola. Hola. Y entonces, ¿qué te contesto? O sea, te quedas así de, pero sí deberías de hacer eso. Sí lo voy a hacer, ¿eh? El reto de, a ver qué tan fiel enseña tus... Oye, qué hueva este güey. Te mando un mensaje. Bueno, Isaí es nombre de hombre o mujer. No sé. Hola. Miguel. Ojo con eso, ¿eh? Dice, hola, viernes. Y hasta, a las ocho de la noche. Y hasta las doce le pone, ¿cómo estás? Y este le contesta a las tres de la tarde del viernes. Bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Así le pone. Veintiocho. Veintiocho. El otro, tengo catorce. Y luego de ahí, hasta el domingo le dice, tengo catorce otra vez. Ah, muy bien. ¿Qué trabajas? Y hasta el domingo le pone, soy actor. Es que si me agregan, pues yo supongo que me están agregando porque vieron alguna nota, o porque vieron algún capítulo del dicho, o de la rosa, o alguna novela, entonces... Algo vieron ahí, algo vieron ahí. Ok, Lalo, definitivamente tu teléfono está libre de pecado, así que puede tirar la primera piedra. ¿Sí? A ver, a ver el tuyo. Yo estoy trabajando y ahorita vámonos con el otro actor porque ya... Muchas gracias, muy amable. Gracias por todo. Hasta pronto. No, Lalo, gracias por estar. No, hombre. Por abrirnos las puertas de tu camper y de tus cosas y disculpa por haberlo. Bienvenidos. No, pues nada más me agarraste ahí en la torcida. Sí, ya no sé qué decir de eso, pero me cuido. Bueno, pues un muchacho que se cuida definitivamente. Gracias, Lelito. Vámonos a salir aquí del camper. Vámonos a salir. Vámonos a salir acá y esos fueron los secretos con Eduardo Marban.